Puro Tierra Caliente Somos Güero Music Con ustedes Y para el mundo entero Y échale y échale Con fuerza siete Te pico acá Y ese nuevo ritmo Mamacita Y le mandamos un saludo A toda nuestra gente Del sur de México Y todo Centroamérica Paisano Música 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 Y que no se acabe la bailadera Paisano Seguimos moviendo Y moviendo la cintura Basta mi lindo Tierra Caliente Eso Música Y le mandamos a todos los marquesinos Báilele bonito, bonito, bonito De lo bonito ya Música 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 Música